¿Ahí crees, eh? ¿Usted jefe? ¿Me va a cantar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Para acá? Pues me va, ¿qué lo ando haciendo de pedo yo? ¿Cómo se llama? ¿Fernando? ¿Qué nos vas a cantar? ¿Algo así como de rap, ranchera, qué? No sé. Pero voltien para allá, el público está allá. No manches, ¿apoco le cantan al público así de enseñando las nachas o qué? ¿Ona, tú cómo te llamas? Ana, Bobana. ¿Tú qué vas a cantar? Pues a ver qué sale. A ver, un aplauso, un aplauso acá para los valientes. Porque yo me subo allá arriba nomás porque me están pagando, güey. Yo no, de a gratis no hago nada. Y es más, me da pena. Bueno, ¿con quién empezamos? ¿Con Ana? ¿Qué es la mujer, la única mujer aquí? ¿Qué nos vas a cantar, Ana? A ver. Está chida esa rola, ¿eh? Es una rola muda. A ver, ¿cuál es la canción favorita? ¿La que cantas en el baño? Mírala, ¿eh? ¿Qué trae? A ver, una de... Ok, una de Shakira. Gloria Trevi. Shakira, ok. Un aplauso para Ana, Shakira. A ver, que se escuche. Yo te agarro la bolsa, ¿por qué quieres? ¡Aiméntatela! ¡Aquí se ha perdido muchas! Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo eres, piensa, que el hierro al calor es blando. Ay, le cambió la letra, pero en fin. Oye, no quedan con mis zapatos. A ver, un aplauso, por favor, Ana, un aplauso. ¿Qué ve tú? ¿Qué vas a cantar? La mochila azul. ¿Puede ser la del Gane? No. ¿De cuál? A ver, una... No, tú, la que quieras, Ramona, ya la, no sé, lo que se te antoja acá. De la Gloria Trevi. ¡Fernando Trevi! A mí me gusta andar de pelo suelto a tenín. ¡Ale, dale, dale! ¡Que le siga! ¡Que le siga! A mí me gusta andar de pelo suelto a tenín. Fresh fries for fur fur. Oye, tenía así como un beat así que una de dos, ¿de banda o de reggaetón, no? Pero no parecía la original. Un aplauso, un aplauso para Fernanda Trevi. Acá tenemos a Gilberto, con el pelo aerodinámico. Vino el moto. ¿Cuál gorro vas a echarme? Una de Chalino. ¿Una de Chalino? Ah, las diez de enero. ¿O cuál? Bueno, tú échate. Un aplauso para Chalinillo Sánchez. Chalino, fracasado. ¿Qué haré lejos de ti? Prenda de mi alma. ¡Está picado, está picado! Sin verte, sin oírte, y sin hablarte. A cada instante, no sé cómo olvidarte. Porque es un imposible nuestro amor. A ver, un aplauso para Gilberto Sánchez. Qué bueno, qué bueno. A ver, jefe. ¿Qué? ¿Cómo ve la competencia? ¿Ya quiere perder por default o qué? Háyase para acá, pues, hombre. Soy el único que me estoy requemando. Aquí todos hay que requemarnos juntos. ¿Qué? A ver, ¿cuál se va a echar usted? Uy, yo voy a echar la mochila azul. Ahí les va Sergio Bailador con todo gusto aquí en el que nos encontramos en la ciudad de Anaheim. Espero que les guste. Eso es recordando mis momentos cuando inicié mi cantada. A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas las ha enloquecido, las ha transformado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, que están esperando a Sergio el Bailador. Porque tiene gracia para moverse con sabor, y a ella les gusta cómo las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el Bailador, bailar jalao le gusta más. Ya llegó, Sergio el Bailador, nunca es presumido, es un buen amigo, y mete a los bailes botellas de vino. Sergio el Bailador es puro corazón, y es enamorado, pero de a montón. Bravo, bravo. Oye, yo no había escuchado esa parte de la canción de que mete botellas de vino al baile, ¿sí? Esa no me la sabía. Bueno, un aplauso, un aplauso. Bueno, ustedes van a decir quién va a ser el creador, ¿ok? A ver, alíñenseme en línea, por favor. Un aplauso acá para Ana, Shakira. ¿Ok? Un aplauso para Lupe de Bronco. Acá para Fernando Trevi. Para Chalinillo. ¿Ya no hay sodas o qué pedo? Yo sé que el calorcito, pero por favor. A ver, un aplauso para Chalinillo. Para el Trevi. Para el Esparza. Para Shakira. Pues ahí, igual todo, ¿eh? Saludos. Qué gancho. ¿Por qué nadie me pela, eh? Ni mi papá me pelaba, me ignoraba. Un aplauso para el Esparza. Para Chalinillo. Para Trevi. Un aplauso para Esparza. Decisión unánime. Gana Esparza. Un aplauso, un aplauso. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Gracias a todo mi público que me acompaña. El segundo concierto de Sanchez Salabio. Yo soy Colo Barrera de Superestrella 107.1. Me puede. A ver las manos. Todas las manos, padre. ¡Andales! ¡Andales, general! ¿A qué lo traje? Y el sol y el sol no puedo ver a mi memoria los momentos que hemos vivido. Porque en mi vida me da miedo. Quiero que estés dormido hoy, mañana y siempre. Quiero sentir que nuestro amor haya de crecer. No te dejaré escapar de mi lado. No te dejaré, en mi alma te llevo calado. Siento deseos de compartir mis secretos contigo. Y contaré de mis sueños prohibidos para que tú nos compartas conmigo. En que estés contigo, mañana y siempre. Quiero sentir que nuestro amor haya de crecer. No te dejaré escapar de mi lado. No te dejaré, en mi alma te llevo calado. Encontrar, encontrar mis secretos contigo. No te dejaré escapar de mi lado No te dejaré escapar de mi lado No te dejaré en mi alma te llevo clavado No te dejaré escapar de mi lado